Para cerrar como para, justo con este tema que está como, pues aquí estamos muy preocupados por el Popocatépetl porque a pesar de que es un volcán activo, que sabemos que está activo desde hace más de 500 años, y tiene lapsos en donde cada 70 años empieza a activarse más, de hecho se despertó en el 94 y desde el 94 ha estado bastante activo, pues estamos ahí como al pendiente de qué está pasando porque Puebla, que es la ciudad que está al lado, por más cerca, por los vientos y demás, está recibiendo una cantidad de ceniza tremenda, y bueno, cuéntanos un poco en Colombia qué está pasando con el volcán. Pues bueno, mira que no es muy diferente en términos de como el impacto social que tiene la erupción del volcán, efectivamente, tú lo mencionabas, uno tal vez se le hace como que 500 años, puede ser un montón de tiempo, pero mira que en volcanología nosotros definimos los volcanes activos en términos de un tiempo un poco más largo, que es el término holoceno, entonces el holoceno que arranca hace 10.000 años hasta la actualidad, es un periodo de tiempo en el cual si el volcán o cualquier volcán ha hecho erupción en ese periodo de tiempo, se le considera un volcán activo, entonces cualquier volcán de la Tierra que haya hecho una erupción, así sea una, en un periodo de 10.000 años se le considera un volcán activo, ¿sí? Porque a veces los tiempos sí efectivamente son muy largos, muy largos, y pues en términos, por ejemplo, ya de riesgo volcánico y todo eso, si tomo unos tiempos muy corticos, uno puede decir, ah, no, ese volcán no ha hecho erupción en 600 años y pues ya, a eso no le paremos, no le pongamos cuidado, ¿cierto? Entonces, no, es un periodo mucho más largo. El volcán Neva del Ruiz, de hecho todos los volcanes aquí en Colombia, al igual que los volcanes en México, que se dan precisamente por procesos de subducción, ¿sí? El caso de México es la placa, siendo la placa de Nazca. Está por abajo, ¿no? Correcto, correcto, la placa de Nazca, la placa de, no sé si parte de la placa del Pacífico, de pronto por allá es la zona de California, Baja California. Aquí en Colombia es la placa de Nazca, también con la placa de Suramérica, y parte también en el norte, la placa del Caribe. Aquí hay un revuelto geológico de placas chocando por todos lados, la placa de Suramérica, la de Nazca, la del Caribe, etc. Pero los volcanes aquí en Colombia están ubicados en la cordillera central. Aquí tenemos tres cordilleras grandes. La cordillera oriental, que es la más nueva de todas, la cordillera central y la cordillera occidental. Volcanes como, por ejemplo, el volcán Galeras, que es otro también activo y muy conocido aquí en Colombia. Volcán Cumbal, volcán Azufral, volcán Cerro Negro, Chiles, volcán Nevao del Tolima, Santa Isabel, el Nevao del Huila, Cerro Bravo, Machín, este, el Nevao del Ruiz, bueno, el Escondido, el Cisne, hay muchos, ¿sí? Son volcanes activos. Lo curioso, digamos que en el caso del Nevao del Ruiz, pues tiene un antecedente bastante trágico. En el año 85, en el noviembre del 85, se produce, digamos, no una gran cantidad de erupción volcánica o fuerte, sino que producto de la emisión de cenizas, como es un volcán nevado, en la parte alta, pues las temperaturas son bajas, cae nieve, se produce hielo, pues la ceniza sale muy caliente, eso derrite el hielo, se mezcla con la nieve, produce un, digamos, como un fluido muy viscoso, parecido como al concreto líquido, ¿cierto? Y pues eso se encauzó a través de uno de los ríos que nacen, precisamente los ríos nacen en las partes altas, desembocan en las partes bajas. Uno de esos ríos era el río Lagunillas, que en la parte alta, producto de las rocas y deslizamientos en las zonas de mayor pendiente, se ha producido como una represa en la parte alta, entonces se acumuló y se acumuló y se acumuló ese material, y cuando se desbordó, bajó todo eso a gran velocidad y produjo como un derramamiento de esos flujos que se llaman flujos de la ar. Lo malo de eso es que, precisamente como te digo, como el concreto, ¿no? Se solidifica, o sea, se enfría y se pone duro, duro, duro como el concreto. Entonces, claro, murieron muchísimas personas, un estimado, digamos, oficial de unas 25 mil personas, pero algunos otros reportes hablan de más pérdidas humanas. Hoy en día es considerado campo santo, precisamente por todas las fatalidades. Entonces, digamos que está como en la retentiva todavía de nosotros los colombianos el desastre de Armero del 85, ¿sí? Digamos que está ese temor. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Efectivamente, en los niveles de alerta volcánica, el volcán estaba en amarillo, que es, digamos, algo normal para un volcán activo, eventuales emisiones de gases, ¿sí? Normalito, parte de su actividad, pero empezó ya a haber incremento de actividad sísmica asociado al ascenso del magma a través del conducto volcánico. Esto produce que la roca se vaya rompiendo, entonces genera una mayor cantidad de sismos, de mayor frecuencia, o sea, mucho más seguidos, que además los sismos sean más superficiales, eso es lo que indica que la cámara magnética está cada vez más arriba, ¿cierto? Es decir, está mucho más arriba, o sea, más cerca a la superficie, ya la roca que está encima ya no la sostiene abajo, o sea, ya no la mantiene a presión y eventualmente podría ser erupción más fácilmente. Se empiezan a presentar anomalías térmicas, es decir, en la superficie, en las zonas aledañas al volcán, en el edificio volcánico, empieza a haber un aumento de temperatura, eso es lo que indica que el magma está más arriba también, ¿cierto? Empieza a haber emisión de cenizas, empieza a haber aumento de emisión de gases, como dióxido de azufre, emisión de vapor de agua, que son volátiles muy comunes en los magmas terrestres, entonces empieza a haber una suma de cosas que ya da paso al cambio de alerta amarilla a la derecha naranja, que es una posible erupción en términos de días o semanas, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión con esto? Y es que, al igual que los terremotos, las erupciones volcánicas no se pueden predecir. No es posible saber ni cuándo, ni en dónde ocurrirá una erupción volcánica. Es posible hacerse una idea y hacer una alerta temprana de evacuación, por ejemplo. Pero decir, por ejemplo, hoy en día, sería sumamente irresponsable, ¿sí? No, que el Copocatépetl va a hacer erupción el 31 de mayo a las seis y media de la tarde. Sí. Eso no tiene ningún sentido. No hay forma. Sí, igual con el... Dime, dime. Que no hay forma de saberlo, ¿no? O sea, no... No, no hay forma. Es que no es posible. No es posible predecir un sismo, predecir una erupción volcánica. Entonces, es complicadísimo porque eso también genera mucha zozobra en la gente, ¿sí? Entonces, no, pero déme una pista, dígame cuándo. Es decir, si ustedes me hacen evacuar, porque puede pasar lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2000, si mal no estoy, no creo ni la fecha, en una isla aquí en el Caribe, creo que fue Martínica, creo que fue esa isla, con el volcán... Bueno, creo que fue esa isla en donde estaba en alerta naranja también del volcán y evacuaron la población y pasaron unos días y no pasó nada. Entonces, la gente volvió, ¿cierto? ¡Pum! Otra vez empezó a aumentar la actividad volcánica. Los evacuaron y al cabo de semanas no pasó nada. Y la gente ya se volvió a sus casas y dijo, ay, a mí si me sacan, ya sé que esos carretas no son mentiras, no va a pasar nada. Y otra vez ruta de evacuación la gente ya no le creyó las autoridades se quedaron y ¡pum! Preciso el volcán entró en erupción. Entonces hubo más fatalidades, mucho más fatalidades, especialmente porque ya la gente no salió de esa zona cuando se les avisó, porque parecían como jugando al pastorcito mentiroso, ¿no? Entonces, ese es el bendito problema de estas cosas, de estos fenómenos geológicos, que es que a pesar de que tengamos muchos datos, tengamos información de la deformación del edificio volcánico, todo eso, toda esa información permite hacerse una idea, pero no saber cuándo ni en dónde va a ser erupción de un volcán, ¿sí? De otra forma, por ejemplo, digo, no sé, obviamente no tengo ni idea, pero como de poner unos sensores en el tubo del volcán o algo que te dijera, bueno, ya está el magma acá, ya ahora sí, ¿no? Pero es que también supongo que depende mucho del tipo de volcán, ¿no? Porque, por ejemplo, el mar Naloa, que todo el tiempo está en constante erupción, más o menos como que, no, bueno, ya, ahorita sí, no, corramos. Claro, claro, sí, claro, y ese, digamos, algo que tener en cuenta es que todos los volcanes son muy distintos. Digamos, por ejemplo, volcanes como el Popatépetl, el Neuadal Ruiz son volcanes explosivos, ¿sí? La mayor explosividad que se le ha registrado al volcán Neuadal Ruiz fue en el año 1595 que alcanzó un índice de explosividad 4 que es, digamos, ya una explosividad considerable, pero normalmente es de tipo 2, o sea, es explosivo, pero no tanto. Del Popo, no sé cuánto realmente, que lo llaman allá cariñosamente Don Goyo, ¿no? Si mal no estoy, ¿cierto? Exacto. Entonces, del Popo no sé, no tengo presente cuál es la explosividad. Lo buscamos, estamos correctos. Listo, pero debe estar por ahí entre 2, 4, también creería yo, no sé si es más alto. Pues son volcanes explosivos, digamos, por ejemplo, el volcán Mauna, Loba, Mauna, Quea, que está ahí, hay la clave. Dos y tres, el Popocatéreo. Digamos que es muy parecido al ruido, o sea, es explosivo, pero no es tan explosivo. No quiere decir que no sea peligroso, sí, no es, es muy peligroso, en términos de lo que puede representar no tanto, por ejemplo, emisiones de lava, cosas de ese estilo, pero sí, por ejemplo, en caída de cenizas, en el derretimiento de la nieve, porque si mal no estoy viendo que el Popocatéreo, también tiene una cobertura de hielo en la cima, entonces se pueden, pues presentar flujos de la ar, cosas de ese estilo, en ese caso, digamos, si eso pues, pues presenta un riesgo considerable, ¿sí? que es algo que ya las autoridades locales deberán determinar y deberán dar en términos de los mapas de evacuación, los mapas de la zona de afectación a la población de la mejor información para que no se produzca una tragedia desconsiderada, y eso es importante tenerlo en cuenta, pero, por ejemplo, el volcán de Hawái tiene una explosividad más bajista, en términos, más o menos, uno, poca emisión de ceniza o nula, poca emisión de gases, lavas muy calientes, de baja viscosidad, lo cual le permite fluir bastante, muy fácil, entonces digamos que son volcanes distintos, hay volcanes que son muy explosivos, otros que no son tantos, por ejemplo, el volcán Vesubio, el volcán Vesubio históricamente ha presentado erupciones muy explosivas, muy explosivas, entonces, de hecho, eso dio paso al término erupción primiana, porque Primero el Viejo fue el que describió precisamente junto con Plinio el Joven esas erupciones del volcán del Vesubio en el año si no no estoy eso es 75, 79 después de Cristo, que fue la erupción que acabó con Pompeya y Herculano, de hecho, muy explosiva, entonces, el hecho, por ejemplo, de que esa zona en Italia tenga un contexto geológico diferente a lo que encontramos en México o aquí en Colombia, pues hace que sea muy explosivo, o volcanes en Indonesia, por ejemplo, volcanes en Filipinas como el Pinatubo, Tova en Indonesia que es también un volcán súper explosivo, Taupo en Nueva Zelanda, si mal no estoy, bueno, o sea, son volcanes de otros contextos geológicos muy diferentes y eso hace que tengan unas explosividades diferentes, entonces, entonces, por ejemplo, va una pregunta que se suma así medio rara, pero, ¿el Monte Olimpo qué? ¿el Monte Olimpo qué? ¿le Monte Olimpo Lewand, ¿le Monte Olimpo?